Dios los bendiga Dios los bendiga grandemente Amén Hay que seguir la fiesta hoy, ¿no? Me contaba que había gente que venía de Ecuador Está en el auditorio auxiliar Muy bien, 24 horas para venir Antes de ir a la presencia del Señor, manifiesta porque la presencia está Yo quisiera orar por su país Está en una catástrofe como el nuestro Nosotros tuvimos un invierno que durante 5 o 6 meses no dejó de llover Y tuvimos muchos muertos, casas soterradas Y entendemos lo que está pasando acá, ¿verdad? Pero creo yo que el pueblo de Dios debe levantar una oración Y pedirle a Dios que ya cierre los cielos, ¿verdad? Por lo menos de ese tipo Nos interesan otras lluvias Levanta las manos al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias por esta mañana Te doy gracias Señor por aquellos predicadores que has usado hoy Y te queremos levantar Señor a Ti nuestra plegaria, oración, súplica Por Colombia en el nombre de Jesús Tierra hermosa, linda, preciosa Que Tú has creado Señor Te pedimos que las lluvias cesen Que ya no hayan más inundaciones Ni muertos Señor Ni soterrados, ni catástrofes Señor En el nombre poderoso de Jesús Te pedimos perdón por tratar mal el planeta Que nos has dado, la tierra en donde nos pusiste En el nombre poderoso de Jesús Muchas, pero muchas gracias Señor Amén Amén Después de esta sesión O de esta administración Para el que quede sobrio Allá atrás voy a estar firmando los libros Así que los espero Acabo de recibir un correo electrónico el día de hoy Que el presidente de la compañía que compró vida Se llama Sonderman Viajará el lunes 6 de diciembre A darnos un premio Porque en los cortos ciento y pico de días Que lleva el libro En el mercado Ya ganó su primer premio Así que Bendito sea Dios Así que allá atrás Espero Para que lo den Ese no se los regalo Porque no es Alguien me lo prestó para mostrárselos Muy bien Levanta las manos y conmigo En mi boca Está el poder De la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida Y no de muerte De salud No de enfermedad De riqueza No de pobreza De bendición No de maldición Porque en mi boca Hay un milagro Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Puedes tomar tu lugar ¿Cuántos estuvieron anoche aquí? ¿Cómo se fueron? Quiero contarles algo antes De empezar Voy a seguir con la enseñanza De anoche Antes de que todo esto Viniera a mi vida Y que de verdad Todo lo que soy Todo lo que somos Todo lo que tenemos Se lo debemos al Espíritu Santo ¿Verdad? Los programas de televisión Con la iglesia Que tiene más de 25 mil personas Quizás En Ciudad de Guatemala El éxito del libro Facebook Si usted no está en Facebook Con nosotros Meta Se busque Pastor Cash Luna En Facebook Nosotros todos los días Dos o tres veces diarias Le estoy mandando algún mensaje ¿Verdad? No espere el Facebook tradicional De que ahora estoy en un restaurante Y la fotita Y ahora estoy con no sé quién Y la fotita No, aquí lo vamos a edificar ¿Verdad? Así que métase Y hágalo Está creciendo rapidísimo Más de medio millón De personas Ya de febrero Para acá Entonces Contándoles un poco De todo esto Es el Espíritu Santo A quien le debo Todo, 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 todo 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 Las noches de gloria Las cruzadas Las sanidades Los recursos Estamos construyendo El templo Primero Dios 2012 Está terminado Antes del Del 12 Del 12 No vaya a ser ¿Verdad? Que se nos destruya La tierra Antes por lo menos Lo vamos a inaugurar Pero si les puedo decir algo Acabamos de comprar 250 kilómetros De cable eléctrico Para el templo Ustedes se imaginan El tamaño que es ¿Verdad? Sin deudas Sin deudas Pero si es sin deudas Es porque Dios Ha prosperado al pueblo Cada vez que su pastor Se meta a un proyecto Yo le puedo garantizar De que para que Dios Le dé a su pastor Para poder hacerlo Primero lo tiene que dar a usted Pero si usted no quiere dar Porque se lo va a dar a usted Va a buscar a alguien más ¿Verdad? Aquí hoy el pastor Pues decía Estamos todos preparados ¿Para qué? Para recibir Y eso es a veces Lo malo Que hemos preparado Un pueblo solo para recibir Miren lo que le pasa Al planeta tierra Por querer solo cosechar Ya nos gastamos los árboles Ya nos gastamos los bosques Ahora tenemos El efecto de la niña El del niño Sequías muy grandes El invierno pasado Antepasado No llovió nada En Guatemala Y este no paró Y este no paró A llover nunca Dos catástrofes Porque el desbalance Es una catástrofe Pero ¿Por qué? Porque el ser humano No quiere entender El ser humano Solo quiere ver Que recibe Que agarra Que toma Y no quiere dar Quiere seguir cosechando Sin sembrar Quiere seguir recibiendo Sin dar La ley de la siembra Y la cosecha Es la ley más poderosa Sobre la tierra Cuando la violamos Nos pasa lo que tenemos ¿Verdad? Una mujer por ejemplo Que no recibe La siembra Del esperma De su esposo Para ser fecundada Se llama estéril La esterilidad No es sino La consecuencia De que la ley De la siembra Y la cosecha No está funcionando Así que Créanle a Dios Créanle a Dios Dios nos llamó A hacer proezas Es el tiempo De los latinos Es el tiempo De los hispanos Dios nos está levantando De una forma impresionante Bella, gloriosa Amén Testifico Para poderlo asociar Con el Espíritu Santo ¿Verdad? El auditorium Tiene como 12.200 12.500 sillas 3.600 parqueos 55 parqueos Para buses Son 25.000 metros De templos 20.000 metros De oficinas 3.000 metros De abuelas Para niños Y 103.000 metros De parqueos Todo eso En 80 hectáreas O 40 manzanas Eso solamente Lo puede hacer Dios ¿Me estoy explicando? Solamente Dios Y su pueblo Amén Pero todo eso Se lo debo Al Espíritu Santo ¿Verdad? Hoy les voy a poder Testificar un poco De la canción De Jesús Mi fiel amigo Cuando tú Hablaste En esa estrofa De llévame allá ¿Verdad? A ese lugar Donde no hay tiempo Estar con él Eso me pasó A mí Y esa canción Es con las que Tal vez más me identifico Yo de todas Las escritas Hasta la fecha Cuando Estábamos comenzando No Antes de comenzar La iglesia Casa de Dios Por lo menos No, no, perdón Recién comenzada Casa de Dios Recién comenzada Y Estaba yo en mi casa Normalmente yo llevaba Mis hijos al colegio Y estaba en mi casa Y ese día Decidí no llevarlos Y le digo a mi esposa Sonia ¿Podrías tú llevar A mis hijos A los hijos Al colegio? Si Yo me voy a quedar Orando hoy Tengo una necesidad Muy grande de orar Yo había estado pasando Por unas cosas El día anterior La noche anterior Y entonces Me puse a orar Cuando recibo Una llamada telefónica Cuando yo descuelvo El teléfono ¿Verdad? Oigo una voz De un hombre Del otro lado Que me dice Hablo con el siervo De Dios Cash Luna Y yo dije Que extraña salutación Será esta Dije Que alguien me llame A mi siervo de Dios Yo siempre fui La banca De los predicadores Siempre que un predicador No podía ir Me invitaban a mi Aunque usted no lo crea Sigo siendo banca De algunos Pero lo importante Es jugar ¿Verdad? La banca salva buenos partidos ¿No? Entonces me llamaban Y me decían Cash disculpe Podría mañana Venir a dar su testimonio O predicar En un desayuno De hombres De negocios Y le digo Si pero me agarró Muy tarde No es que nos acaban De cancelar Y yo le digo Está bien Una oportunidad Es una oportunidad No sé si me está explicando Entonces de pronto Escucho que en el teléfono Del otro lado Me dicen hablo con el siervo De Dios Cash Luna Dije Que salutación extraña Será esta El arcángel Gabriel Me está hablando ¿Qué onda? Entonces me habla Y me dice 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 el señor Me dijo que anoche Usted estaba pasando Esto, 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 esto Y dije Exactamente lo que estaba pasando Y dice el señor Que espere Porque en no muchos días Usted va a ser ungido Como si ungían Los reyes Y los sacerdotes Y usted fue llamado A predicar el evangelio A ricos Y a pobres A gente Analfabeta Y a gente Muy estudiada Va a predicar El evangelio De nuestro señor Jesucristo Y me dijo eso Y leo Y después me dice Y dice el señor No seas escaso ¿Verdad? Ensancha el sitio De tu tienda Y con esa palabra Fue que Dios Me habló a mí en sueños Y me llamó al ministerio Mi mamá fue sobrenatural No que yo sentí Quiero ser pastor No, a mí de verdad Fue algo sobrenatural Y aquí estoy Y entonces cuando me dice eso Yo me quedo Y me dice Y no le voy a dar mi nombre Porque no quiero que usted Piense que esto es de hombres Esto viene de Dios Adiós Y colgó Así No le digo que todo así Me pasa así en la vida ¿O no? Y entonces le digo yo Señor y ahora Bueno Impresionante Como a la semana Otro día Vuelvo a hacer lo mismo Mira Sonia Hoy no quiero llevar a los niños Me voy a quedar Me quedo y suena otra vez el teléfono Y me habla otra vez Ese mismo anciano Era un anciano Y me dice Mañana lo espero en ayunas Y me dio otra palabra De lo que yo estaba hablando con Dios La noche anterior Dije Este viejito vive debajo de la cama ¿O qué onda? Entonces todo lo que hablo yo La noche anterior ¿Lo sabe él? Entonces imagina Ya la otra noche Cuando estábamos con mi esposa Yo iba a deber debajo de la cama A ver si no había un espía por ahí Y me dice Me da otra palabra Y después de darme la palabra Me dice Lo espero mañana en ayunas Con su esposa En esta dirección Le digo a Sonia Sonia ¿Qué hacemos? Pues vamos Vamos Abramos el carro Nos fuimos a la dirección Un barrio De clase baja Económicamente hablando Una esquina Un asilo de ancianos Y un anciano El director Del asilo de ancianos Era otro anciano Y este anciano Me recibe Me dice Pase adelante Siervo de Dios Pase Usted sabe Uno está todo extraño ¿No? Más adelante Tuvimos a bien Regalarle esa casa Al anciano Ya está en la presencia Del Señor Y me dice Hoy lo voy a ungir Con el aceite Hecho con la fórmula Del aceite De la unción De los sacerdotes En la Biblia Vamos a comer La santa cena Y le voy a lavar Los pies Yo era un hombre De extraño Hablar y todo ¿Verdad? Y yo Podría tener Todos los defectos Que usted quiera Que de hecho Sé más defectos míos De los que usted sabe O se puede imaginar Y pero La honestidad Es parte Integral de mi vida Como mis manos Mis pies Es parte mía Desde pequeño Mi mamá me lo enseñó Y entonces dije yo Peor si este anciano Vive ungiendo A todo el mundo Solo así ¿Verdad? Dije si se lanza A andar ungiendo Gente así A la ligera A saber cuántos pícaros Habrán ungido ¿No? Yo en mi mente ¿No? Usted sabe Como aquellas películas Que mientras alguien Está hablando Se estaba de pensar Y pensar Y pensar Y entonces le dije yo Mire hermano Le digo yo La verdad ¿Por qué me quiere ungir? Le dije Usted ni siquiera sabe Si está ungiendo Un pícaro Le dije Y usted va a usar Una unción tan sagrada Como esa Para ungir un desconocido Espérame Me dijo Yo soy lo suficientemente Anciano y viejo Me dijo Y una cosa he aprendido En mi vida Obedecer a Dios A mi Dios me dijo Que lo unja Y lo voy a ungir Entonces me pregunté yo ¿Y por qué yo me tengo Que dejar de ungir Por este? ¿O no? No sé si me está explicando ¿Y yo por qué? Y entonces el Señor Me dio una cita en Romanos Me la habló al oído Y me dijo Asociándote con los De baja condición A ti no te va a ungir Ninguno de los grandes Para que tú te recuerdes Siempre De donde yo Te levante Entonces vino el hombre Entonces vino el hombre Y puso unas toallas ¿Verdad? Y nos dijo a mi esposa A mí por favor Hínquense Y nosotros nos hincamos Cuando saca una jarra De este tamaño De aceite Yo tradicionalmente Había visto Que alguien ungía Así a la gente ¿No? Agarró la jarra Y la hizo así En los dos Y yo empiezo a ver Que aquí Empieza a escurrir Por toda la ropa El pelo El pelo lo tengo Totalmente pegado Escurre el aceite Espeso Aquí ¿Verdad? Y los aromas Que se suponía Que tenía el aceite No eran los que yo Pensaba que iría a tener No era Chanel Precisamente No, no, no Y la toalla mojada De ahí Bebimos de la copa Comimos del pan Nos lavó los pies Y yo estaba Desconcertado totalmente Cuando salimos de ahí Así todos Pero cuando le digo Es que Al rato Unjo a su pastor Hoy para que vean Cómo es la onda Pero Está hablando Que es el pelo No solo yo Con ese mi pelito Que cargo ¿Verdad? Y en ese tiempo Lo tenía largo Más largo Y entonces el pelo Está totalmente pegado Cuando salimos Le digo a Sonia Sonia Te invito a un café Está bien Vamos a cambiarlos No, le dije así Y a mí me gustaba Mucho frecuentar Una cafetería En Guatemala La Zurich Que quedaba O queda Una de ellas Queda en un mall Uno de los más grandes De Guatemala Y la cafetería Las mesas Quedan en el pasillo Entonces la gente Puede pasar A la par de las mesas O sea Uno no está comiendo Adentro No está comiendo Y Sonia Pues yo estoy loco Mi esposa más Porque me sigue ¿No? ¿Verdad? Ella vive una doble locura Porque está loca Por el señor Y por mí Entonces estoy yo ahí Y pido el café Yo me recuerdo Muy bien De esa escena Está mi esposa aquí Estoy yo acá Estamos platicando Y Sonia Mesía Y el aceite Escurría Y caía el aceite En el café No es que usted Por eso lo voy a ungir Solo para que ustedes Miren de verdad Es que no hay manera Es que no hay manera De reparar la ropa Pues No hay manera Eso es Bañado en aceite Y las gotas caían así Y así me tomé el café ¿Verdad? Piores cosas he comido En la vida Y Sonia me decía ¿Por qué vinimos así aquí? Y toda la gente pasaba Y se nos quedaba viendo Las meseras me conocen ahí Y entonces decía ¿Qué le pasó a Don Cash? Decía ¿Qué le pasó a Don Cash? ¿Verdad? ¿Qué estará pensando? Se volvió loco Y Sonia me dijo ¿Me puedes explicar Por qué estamos aquí? Y ahora la palabra No era ungidos Era chorreados Porque estábamos aquí Todos chorreados ¿Chorreados no es mala palabra aquí? Ah no Cualquier cosa que oigan mala Son ustedes los malhablados Yo no hablo mal Es que internacionalmente El español cambia De un lugar a otro Tan feo ¿Verdad? Entonces yo estoy allí Y le digo a Sonia ¿Estamos así? Aquí En medio de todo el mundo De un mol Porque jamás Nos vamos a avergonzar De lo que la unción Puede hacer Hoy los círculos Han cambiado Si alguien quiere orar Para que la gente Sea en el Espíritu Santo Hay que abrirla atrás A un cuarto Donde los demás No miren Para que no se ofendan Esos pueden ser Otros ministerios No me opongo a ellos Pero el mío no es así A mí no me da pena Orar en un restaurante Orar en una calle Si la gente se queda tirada Problema de ellos Alguien los tiene que recoger Pues para que piden Que uno ore Es que piden que uno ore Y con gusto Mire yo quiero que ore por mí Pero me quiero caer Bueno entonces espéreme Espíritu Santo Ya se quiere caer Pero no se quiere orar Pero no se quiere caer Pero tú le puedes dar el gusto ¿Verdad? Ella quiere ser tocada Por el Espíritu Santo Quiere que estar llena Pero no quiere que El maquillaje se le riegue Eso no está en control mío Entonces a veces la gente Se siente pena Porque yo estoy predicando Y de pronto el Espíritu Santo Desciende Todo el mundo empieza A embriagarse Otros empiezan a reír Otros empiezan a caerse En las sillas Otros empiezan a llorar Otros empiezan a sanar Y pobre el pastor No puede predicar Pobre el pastor ¡Dichoso! ¡Dichoso! ¿Qué más quiere uno Que la compañía de Dios Manifestándose ¿Ustedes dos no estaban Allá ayer? ¿Juegan en el mismo equipo? ¿Son gemelas? Son las dos Jacobos mejor Está bien No solo les pregunté Si estaban allá Porque me tienen que contar Su vida Yo soy el predicador ¿No es usted? Que las llene el Señor De una vez así Ya no platicamos Durante todo Acompáñame por favor Por un momento Y tienes que comprender algo Tienes que comprender algo Dios no es hombre Hemos cometido un error ¿Cuántas veces hemos dicho Es que Jesús es un caballero? Depende que es caballero Pero este caballero Jesús Que usted dice que es caballero Según su definición de caballero Escupió gente Y eso no lo hace un caballero Escupió en tierra E hizo lodo con la tierra Con su saliva Comía con las manos Sin lavárselas Se autoinvitaba Saqueo Hoy quiero cenar en tu casa Él se autoinvitaba A ir a comer ¿Verdad? Eso si lo saben hacer Muy bien los pastores Hermana Yo creo que hay que Administrar a su familia ¿A qué horas? Al mediodía ¿Dónde? En su casa Ay le voy a tener una comida Gracias ¿Qué caballero hace esas cosas? Yo creo que cuando María Lo vio caminando sobre el lado Dijo ya está este otra vez Con sus travesuras ¿Ustedes saben por qué Jesús caminó sobre el agua? Que lo dejó el barco Pues es que ustedes A todos lo quieren A todos lo quieren Encontrar una explicación Tan Es cierto o no Lo dejó la lancha De la barca Y la alcanzó Caminando sobre el agua La segunda cosa Por la cual creo yo Que Jesús caminó sobre el agua Es porque tenía ganas Si yo pudiera hacerlo A cada rato lo haría No sé si me estoy explicando Él caminó sobre el agua Para dejarnos un ejemplo ¿Un ejemplo de qué? Si usted nunca ha caminado Sobre el agua Se estaba ahogando En la pila de su casa Nunca había oído Una revelación tan profunda En su vida o no La gente me dice ¿Cómo puede usted En medio de la unción Hacer bromas? Yo le digo ¿Y cómo puede usted Ser tan serio Y no tener unción? La diferencia es que yo creo Que Dios me unge Como yo soy Si es mi papá Yo a mis hijos No los volví iguales A todos Ni a mí Ni entre ellos Yo respeto a cada uno De mis hijos Usted ve a mi esposa No tiene mi personalidad No habla como hablo yo Ni mis hijos ¿Por qué tú quieres ser No sé de qué forma Para ser ungido Y no puedes creer Que Dios te puede ungir Así como tú eres Dante Gévez Lo decía más claro Cuando yo oí Que Gigi Ávila Decía que Ayunó 41 días Le ganó a Cristo ¿Por qué quiere que lo repita? Es Cristo de la gloria 41 días Él lo dijo 41 días Dante Gévez dijo Yo hay uno tres Y me desaparezco Si yo le digo Usted tiene que orar Dos horas diarias Para ser ungido Si a los 20 minutos Se está durmiendo De lo cansado Que llegó el trabajo Créanme Yo aprendí a orar así Yo cuando Yo oraba en las noches Mucho Y me quedaba dormido Y la condenación Quería venir ¿Verdad? Oh te quedaste dormido Pues yo le decía Al diablo Pues prefiero quedarme Dormido Hincado Delante de Dios ¿Y qué? Digo yo ¿Desde cuándo Tú diablo Me reprendes a mí Que me reprenda A mi papá? No el diablo ¿Quién te creó? Dios Dios te dio tu temperamento Dios te hizo como eres Tú no eres un defecto De la creación de Dios Tú eres la corona De la creación de Dios Pues Dios te va a ungir así Lo que tú no tienes que hacer Es andar en pecado Pero por favor Señores evangélicos No se inventen más pecados De los que existen Entonces creemos Que ser ungido Es hablar raro Oh santo Eluyo La forma de usar la corbata Tengo que cargar un maletín La biblia bajo el brazo ¿Verdad? Y decir amén A todo lo que el predicador dice A propósito Todos los dormidos Digan amén Nunca faltan Siempre están en las iglesias Siempre aparecen Nunca faltan en el culto A que hermana Que uno dice Bueno y Satanás Se enfermó Gloria a Dios Dan gloria a Dios Por lo que Satanás No saben ni cuándo Decir gloria a Dios Porque eso es la fachada Eso es el estilo Ese es el idioma Ese es el lenguaje Ese tipo de lenguaje No nos hace mejores Delante de Dios Porque no puede ser Tu sencillo ¿Por qué no puedes hablar Como normalmente hablas? La espiritualidad No se aparenta Se lleva por dentro No puedes aparentarla O tener un estilo Para hacerlo Yujú Están ahí todavía Cuando empecé Con el yujú Que si más me matan ¿Por qué le dice Chao a la gente? Porque ya se va a ir Y va a caer Chao A veces estoy orando Por la gente Y le pongo el pie Ahí lo va a probar Usted dentro de un rato ¿Por qué? Porque yo tenía La Biblia en una mano El micrófono en otra Diga ¿Cómo toco este? Con el pie Dios No llena a nadie A través del pie Dios te unge todo O estás así Manchado de unción Buscándote ¿Cuál es el lado ungido? Hemos complicado Lo que Jesús Vino a ser sencillo Jesús fue tan sencillo Ponga atención Y Dios tan sencillo Que toda la sabiduría La escondió En las parábolas El sembrador Salió a sembrar La parábola Del buen tesoro Un hombre Tenía una perla ¿Verdad? O tenía sus propiedades La vendió Y fue a comprar una perla Y yo le dije Señor ¿Por qué escondiste En cosas tan sencillas Tu sabiduría? Porque los sabios De este mundo Nunca la van a ir A buscar ahí No sé si me estoy explicando Y Jesús El Hijo de Dios El sumo sacerdote Que nunca vistió El pectoral Lo escondió En una carpintería No en el templo Yujo Va a venir El Hijo de Dios Nadie lo fue a buscar La carpintería